Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a El Otro Castillo, les habla Tulio Ramírez y al día de hoy vamos a jugar Submachine Zero, Ancient Adventure. Este es un juego precuela de la saga Submachine que salió poco después de haber salido Submachine 3. Es por eso que decidí jugar este juego antes de jugar Submachine 4. En este juego vamos a averiguar un poco más sobre las submáquinas, aunque no es que se averigüe gran cosota. Así que sin más dilaciones, comencemos. Aquí está la entrada al templo. Aquí tenemos dos objetos, en primer lugar el encendedor, como lo ven aquí, y la lengua. Lengua 1. Ahora nos vamos a este lado y aquí en esta esquina está la lengua 2. Estas lenguas se colocan a los dragones. Y ahora podremos entrar al templo. Una vez aquí, como ven el espacio está oscuro, pero tenemos el encendedor para encender las antorchas. Si no, no podemos avanzar más allá. Muy bien, vamos a tomar primero este camino. No me gustó ese sonido. Encendemos aquí. Ok, como pueden ver, hay trampas. Y se activan cuando paso el mouse. Eso quiere decir que no puedo pasar. Veamos aquí. Encendemos esto. Sigamos encendiendo antorchas y llegamos a este cuarto con tablas. Vean los símbolos. Nótenlos bien. Vamos a activar esta palanca. Y ahora puedo pasar a través de esta puerta. Aquí vamos a ver esta piedra que se puede activar con un clic. Y eso nos va a permitir abrir las compuertas que estaban de este lado. Aquí podemos recoger esta gema. La gema 1. Nos devolvemos. Le damos otra vuelta. Y así podemos ir abriendo las compuertas. Veamos, no hay nada más. Tenemos esta joya. La joya 2. Volvemos a subir. Y ahora esta. Les recuerdo que pueden dejarme sus comentarios y sugerencias en el canal de YouTube. Aquí podemos recoger la joya 3. Y aquí hay una pequeña tabla que casi no se ve. Esta piedra nos va a ser muy útil más adelante. Ahora nos vamos hacia la siguiente puerta. Como ven, nuevamente hay tampas. Mierda. Rompieron esto. Rompieron la palanca que desactivaba la trampa. Pero eso no es problema porque contamos con la tabla. Que nos permite pasar por aquí debajo. Ahora colocamos las joyas en orden. En su sitio. No, esta es la que sigue. Como ven, estamos activando los poderes místicos del oculto. Y aquí, señoras y señores, hemos encontrado nuestro objetivo. Has encontrado la antigua cristal, el antiguo cristal de la sabiduría. La sabiduría te dará poder infinito para hallar tu propio camino en la vida. Tal vez te sirva muy bien. Como ven, señoras y señores, este juego super corto nos acaba de mostrar la ubicación de la gema de la sabiduría en su sitio original. Que me imagino llegó al sótano donde la conseguimos otra vez y pudimos escapar. Bien, con esto damos por terminada la guía de Submachine Zero Ancient Adventure. Y ahora sí, nos vemos en Submachine 4, el laboratorio. Adiós.